Continuamos con más de Nuestro Mundo y vamos a platicar acerca de un tema muy interesante y de cómo nosotros nos nivelamos a nivel emocional, nuestro pensamiento crítico. Por eso está el licenciado Douglas Hernández que nos viene a platicar acerca de esto. ¿Cómo está? Bienvenido. Cuando hablamos del pensamiento crítico, ¿a qué nos referimos? Bueno, estamos hablando de un concepto interesante de cómo yo puedo proyectarme a sí mismo para poder entender el mundo que pasa a mi alrededor. Algunas veces pensamos que el pensamiento crítico es hablar de los demás, es juzgar, es señalar, ¿verdad? Criticar, como decimos en Buen Chapín, ¿verdad? Pero va mucho más allá. Cuando hablamos del pensamiento crítico, se trata de que nosotros tenemos que aprender a investigar, saber qué es lo que estamos razonando y sobre todo proyectarnos, es decir, conocernos nosotros mismos. Y es un concepto, una escuela que ha venido desde hace muchos años, desde la filosofía, por ejemplo, Sócrates hablaba de la mayéutica, ¿verdad? Es decir, conocerse uno mismo para poder darse uno mismo las respuestas que necesita a las grandes intrigas que nos rodean. Sí, totalmente. Yo creo que para eso hay que tener mucha inteligencia emocional o no es necesario. No, definitivamente, porque la inteligencia emocional nos enseña de que nosotros podemos proyectarnos. Es decir, recordemos que una emoción es una reacción y que la emoción es pasajera, pero los resultados de esa emoción pueden ser permanentes. Siempre hemos dicho un pensamiento bien interesante que dice, nunca responda cuando esté enojado. Sí, el impulso. No, no. No ofrezca cuando esté feliz y no tome decisiones cuando esté triste. Porque muchas veces las emociones sesgan el razonamiento. Cuando hablamos de pensamiento crítico, entonces estamos hablando de enfocar qué es lo que yo quiero y sobre todo aprender de lo que está pasando y aprender de los demás. Lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? de la humildad emocional, de esa humildad cognitiva, es decir, reconocer que hay alguien que puede saber más que yo y siempre preguntamos quién aprende y aprende quien quiera aprender, entonces el pensamiento crítico nos lleva a aprender de los demás, de los errores propios pero sobre todo entender de que podemos nosotros enfocarnos hacia una mejora continua para tener algo que se llama tranquilidad emocional. Me encanta esta palabra de enfocar, decimos que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Siempre tenemos tantos pensamientos que a veces no sabemos dividir entre lo bueno lo malo o las decisiones que estamos tomando ¿Cómo podemos nosotros enfocar nuestros pensamientos? Aquí viene algo interesante que hablaste de un punto interesante las decisiones, a veces hemos escuchado el término que dice hay que subirse al tren y cuando entendemos ese concepto entendemos de que estamos todos en una estación de tren y que tenemos que subirnos al tren, en mi filosofía yo considero que cada quien tiene un andamio, es decir que es individual, tú tienes uno y allá tienen otro, o sea, cada quien tiene y cada quien decide en qué tren subirse y no solamente en qué tren subirse sino en qué vagón quiere estar porque tú dices decisiones y también podemos tener la decisión de saber dónde bajarnos pero para eso tenemos que entender cómo realmente funciona el proceso de lo que yo estoy queriendo entonces es donde entra el pensamiento y el razonamiento pensar, siempre pensamos, siempre estamos conectándonos con nosotros mismos siempre tenemos ideas, pero el razonar cada idea, es decir, el sentarme y establecer el por qué, el para qué es lo que me ayuda a mí a ser más objetivo con lo crítico que yo voy a hacer ante lo que está pasando ¿Qué tips se le puede dar a la juventud de hoy en día? Que considero que esta era es un poco más impulsiva, ¿verdad? Que las decisiones las toma porque la ve en el compañero o porque la ve también a través de redes sociales o en la televisión o todo lo hacemos también por influencia ¿Cómo podemos darle esos tips a las personas, a los jóvenes para que puedan razonar y puedan empezar a tomar mejores decisiones de vida? Hay algo bien interesante y tú lo acabas de mencionar la influencia, ¿verdad? Entonces hay que saber quién realmente me está influyendo para eso yo tengo que aprender dos cosas uno, investigar, razonar siempre he dicho y lo voy a decir siempre lea o sea, la lectura la lectura la lectura no me saca de pobre pero sí me saca de la ignorancia y salir de la ignorancia me lleva a mí a un proceso donde yo puedo tomar mis propias decisiones es decir, no nos dejemos llevar solamente por una verdad no nos dejemos llevar por lo que las otras personas hacen no nos dejemos llevar por lo que las otras personas aparentan sino que tenemos que aprender a ser nosotros mismos y como tú dices muchas veces nos dejamos llevar por la histeria colectiva entonces para que yo pueda pertenecer a un grupo de personas me dejo llevar por lo que están haciendo y a la larga todo es un constructo social y en ese constructo social tenemos que entender tú dijiste cada cabeza es un mundo todos tenemos pensamientos diferentes formas de razonar yo tengo que aprender a ejercer mi libre albedrío y en ese proceso yo tengo que entender de que cada persona va a tener sus propias decisiones sus propias motivaciones sus propios por qué y sus propios para qué y que no podemos nosotros generalizar esos sentimientos es decir lo que tú sientes es diferente a lo que yo siento a lo que incluso mis hijos pueden llegar a sentir es decir cada quien tiene que aprender a vivir su vida respetando las ideas y creencias de los demás eso iba a ser cabal y respetando verdad que cada una de las personas tiene que tomar su criterio que lindo que esté con nosotros licenciado Douglas Hernández platicando acerca del pensamiento crítico un tema muy extenso que esperamos que en una próxima podamos seguir ampliando será un gusto para mí nosotros volvemos bueno no sé si nos volvemos ya no la Pau está listísima y para todos nosotros Pau ¿qué nos traes? 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 ¿qué nos traes?